Para San Marcos y todo el Perú Les canta Ramiro Medina y Herminda Muñoz El dúo, los corazones de San Marcos Déjame vivir tranquilo, déjame vivir tranquilo Ya no vuelvas otra vez, ya no vuelvas otra vez Ya no, ya no quiero verte en mi vida Tanto daño tú me hiciste, tanto daño tú me hiciste Me demandas pesar pues, me demandas pesar pues Déjame vivir mi vida, déjame vivir mi vida Déjame vivir sotero, déjame vivir sotero Déjame que yo me busque, déjame que yo me busque Otro amorcito que quiero, otro amorcito que quiero Y ahora que dirás, Osvaldo Muñoz, esa guitarrita maestro Con cariño, para la pequeñita Jessica Yesenia Requel Mejueva Tanto tiempo no has vivido, tanto tiempo no has vivido No has podido comprender, no has podido comprender Se acabaron las peleas, se acabaron las peleas Ya no vuelvas a joder, ya no vuelvas a joder Ya me voy, ya me retiro, yo de ti ya me olvidé Solamente de mis hijos, de ellos y me acordaré Ya me voy, ya me retiro, yo de ti ya me olvidé Solamente de mis hijos, de ellos y me acordaré Escucha chiquita linda, solamente de mis hijos, de ellos y me acordaré Ya me voy, ya me retiro, yo de ti ya me olvidé Solamente de mis hijos, de ellos y me acordaré Ya me voy, ya me retiro, yo de ti ya me olvidé Solamente de mis hijos, de ellos y me acordaré ¡Qué bonito, qué bonito! Alberto Medina Donario Muñoz Olegario Muñoz Eso, eso Y nos vamos a San Marcos A tomar la rica chicha de jora A la familia Muñoz González ¡Suscríbete! 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 Gracias.